Música Después de una revisión amplia a la historia de Baja California Sur, vayamos ahora por partes y empecemos por el principio. El siguiente capítulo lo hemos denominado Hernán Cortés en California. Varios fueron los intereses desde la primera mitad del siglo XVI de explorar la zona noroeste del Océano Pacífico y los alicientes para ello fueron, entre los relevantes, las historias novelescas en torno a riquezas extraordinarias que abundaban en esa parte desconocida y los propósitos de Hernán Cortés por ampliar fortuna y mejorar su deteriorada influencia con el hallazgo del Estrecho de Añán, supuestamente a través del cual podría pasarse del Mar del Sur o Pacífico al Atlántico, que acortaría la ruta marítima por este u otro camino de Europa a Asia, el país de la especiería, todo lo cual habría de permitir de pasada otros descubrimientos y, consecuentemente, dar a España las ventajas derivadas del control sobre el extremo noroccidental del Nuevo Mundo. Mucho tiempo antes de ubicarse el nombre de California por primera vez en la península novohispánica, ya rodaba envuelto en la leyenda y la fantasía. California aparece en el siglo XVI en el cantar de Roldán o Rolando, donde se denomina California a uno de los pueblos que, al decir del emperador Carlo Magno, se le revelarían a la muerte de su sobrino Roldán o Rolando, acontecimiento este que en tal momento lamentaba. En la segunda mitad del siglo XV, Garci Rodríguez de Montalvo, español, traduce, corrige y actualiza los cuatro volúmenes de un libro muy en boca, El Amadís de Gaula, en base al cual decide escribir Las Sergas de Esplandeán, Hijo de Amadís, publicado a principios del siglo XVI, donde se cuenta que a la diestra mano de las indias hubo una isla llamada California, poblada de mujeres negras, sus armas eran todas de oro y también las guarniciones de las bestias fieras. Como se sabe, las amazonas eran otro mito muy difundido en la época. En la crónica del primero de sus viajes al Nuevo Mundo, Colón refirió a los reyes católicos haber tenido informes de la existencia de una isla poblada únicamente por mujeres. Y en 1524, en su cuarta carta de relación, Cortés comunicó al emperador tener noticia de una isla situada en la mar del sur, en el Pacífico, hacía mención de las amazonas, el oro y las perlas que allí había, ofreciendo emprender su búsqueda en cuanto pudiese hacerlo. A partir de 1528, cuando tenía en construcción cinco barcos, Cortés hubo de salir a España para defenderse de las acusaciones de sus enemigos y exigir la recompensa por sus afanes al servicio real. Durante los dos años que estuvo ausente, la Audiencia de México presidida por Núñez Beltrán de Guzmán, desde entonces enconado enemigo de Cortés y luego conquistador de la Nueva Galicia, no hay que perderlo de vista porque enseguida tiene un enfrentamiento muy serio entre ambos, mandó a apresar Núñez Beltrán al encargado del astillero separar de los trabajos a los indios y secuestrar casi todos los materiales. Lo que quedó fue enseguida robado al punto de quedar solo los cascos que Cortés encontró a mediados de 1530, cuando traía consigo la licencia suficiente del imperio para continuar la exploración del Pacífico, el título de Marqués del Valle de Oaxaca, el hábito de Santiago, el nombramiento de Capitán General de la Nueva España y de la Mar del Sur, aparte de algunos beneficios en materia de tierras. Más para el inicio de la siguiente etapa de sus planes en el océano, fue menester recomenzar desde la base la tarea constructiva de buques, aunadas a este contratiempo, la creciente pérdida de su hegemonía frente a la audiencia, que era el sistema de gobierno del rey, todo lo cual puso a aquel espíritu inquieto en posición de buscar mayores bonos a su prestigio en las exploraciones que, como obviamente lo preveía la corona, habrían de alejarlo de su zona de ahora ya relativa influencia, menguando sus recursos y entusiasmo. De acuerdo con las capitulaciones que suscribió en Madrid un año antes, tenía prohibido insistir en las rutas a Oriente, por lo que le quedaba un solo camino por recorrer, el del inmenso Pacífico Norte. Pudo aprovechar un poco de la ruina que le dejó la primera audiencia y con ello reconstruyó dos naves en Tehuentepec y dispuso la salida de dos bajeles en Acapulco. Estos, terminados antes que aquellas, se ocuparon en la expedición de Diego Hurtado de Mendoza. Los dos bajeles salieron de Acapulco al mando de Hurtado el 30 de junio de 1532 a explorar las islas del Mar del Sur y las costas occidentales de la colonia. Las dificultades de la navegación por la poca información geográfica de que se disponía y los precarios bastimentos determinaron que el comandante, luego de haber descubierto las Islas Marías y explorado las costas de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima, hiciera regresar una de las embarcaciones con los marineros que se habían amotinado y negado a continuar el viaje. A estos los arrojó un temporal a la costa de Jalisco y de la capitana de la nave principal jamás volvió a saberse. Es de suponerse que eso sobró con la tripulación al mando de Hurtado hacia el norte del litoral sinaloense. Con estas noticias infortunadas, Cortés resolvió preparar una siguiente navegación. Ahora, con el propósito adicional de dar auxilio a los probables sobrevivientes de la frustrada expedición de Hurtado y puso al frente de ella a Diego Becerra. De la expedición de Becerra, la capitana era la Concepción, comandada por don Diego y piloteada por el viscaíno Fortun Jiménez, quien además era un excelente cosmógrafo. El otro era el San Lázaro, dirigido por Hernando de Grijalva y piloteado por Martín de Acosta. Salieron de Manzanillo llamado a la sazón Puerto de Santiago de la Buena Esperanza. El 30 de octubre de 1533 y la noche de esa misma jornada los sorprendió una tormenta que apartó para siempre a ambas naves. Grijalva todavía esperó el encuentro durante tres días al cabo de los cuales puso proa al sur y luego al norte descubrió las islas Socorro y San Benedicto. Gracias. 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 Los que pudieron levaron anclas y arribaron a playas del hoy Estado de Jalisco, donde Nuño Beltrán de Guzmán secuestró la embarcación, apresó a sus ocupantes y se apropió de las perlas obtenidas en la nueva tierra. A continuación, se dieron estos a la relación de ella, de la tierra, describiendo abultadamente sus enormes riquezas y señalando las optimistas perspectivas que ofrecía de modo particular su pesquería de perlas. Por tales informes, don Hernando, que había decidido poco antes suspender la exploración marítima norteña para hacerse mercader en el Perú, con el velado objeto de reconocer territorios que no estaban comprendidos en sus capitulaciones, se dedicó a organizar una nueva incursión al Pacífico Septentrional, Pacífico del Norte, que él mismo capitanearía con los tres objetivos fundamentales de rescatar su barco, castigar al atropello de Guzmán y explorar en firme el lugar descubierto por los desertores de Becerra. En todo caso, cualquiera que fuese la verdad sobre las intenciones del conquistador, las perlas de California volvieron sus ojos hacia el norte. Tres barcos constituyeron la expedición, San Lázaro, Santa Águeda y Santo Tomás, bien abastecidos así de provisiones, como de gente que en buena cantidad se reclutó de inmediato a la convocatoria del Marqués, entre la que se incluían herreros, carpinteros, médicos, religiosos, soldados y marinos expertos. Enterada de este movimiento y sus fines, la audiencia ordenó a Guzmán que hiciese entrega de lo incautado a Cortés sin asistir a la devolución por el peligro de un enfrentamiento. Cortés marchó por tierra desde México con Andrés de Tapia y algunos hombres más y el resto se embarcó en Tehuantepec rumbo a Sinaloa. El encuentro entre el capitán y Nuño no se produjo. El Concepción se halló varado y en estado imposible para navegar. Parte del contingente y los bastimentos quedaron en Chiametla, en la costa sinaloense, a cargo de Tapia y la flota se dio al mar el 15 de abril de 1535. se tomó el rumbo del noroeste y llegó el 3 de mayo al sitio donde un año y medio antes fueron muertos Jiménez y sus seguidores al que Hernán Cortés dio el nombre de Puerto y Bahía de Santa Cruz y del cual tomó posesión en nombre de Carlos I según se lee en el acta que fue levantada con este motivo. Nada similar era aquello al mundo de maravillas que todos esperaban. El paisaje físico poco pudiera alentarlos y el humano solo les ofrecía agrupamientos espontáneos de individuos cuya evolución cultural no había podido ir más allá de una primitiva etapa de recolección caza y pesca en un paleolítico fosilizado. Descartado por ende que la región pudiera proveer de lo necesario a la existencia del establecimiento dictaminó el marqués que regresaran las naves a Chiametla para recoger a las personas y los mantenimientos que allí habían quedado aguardando pero a causa de las tormentas de la travesía solo volvió una sin los socorros por los que había salido lo que obligó al mismo Cortés a buscar las otras dos. Las halló en la costa de Nueva Galicia el actual Jalisco y tornó a Santa Cruz donde algunos europeos habían muerto ya de hambre muchos más no obstante sus preocupaciones murieron a su arribo por tanto comer. Doña Juana de Zúñiga esposa del capitán general mandó en su busca a Francisco de Ulloa al mando de dos navíos le rogaba que se volviese a Nueva España solicitud que en términos más convincentes le hizo por el mismo conducto el virrey Antonio de Mendoza que se había encargado de tal función desde el 17 de abril de ese mismo 1535. Dos años permaneció el conquistador en California afanándose por hacer progresar la fundación pero todo fue en vano y como expresa Orozco Iberra a pesar de que en persona llevó socorros a los colonos poniéndose él a punto de perecer no obstante que recorrió la costa en busca de mejor sitio tuvo al cabo que volverse a México en 1537 perdidos todos sus gastos sin más provecho que los adelantos geográficos obtenidos y que el Golfo tomara el nombre de Mar de Cortés que todavía conservo dejó en su lugar a Ulloa y el puesto continuó dos años más al final de los cuales hubo de abandonarse por la falta de protección personal de su patrocinador y la carencia de los recursos imprescindibles Ulloa y sus colonos regresaron a Nueva España en 1539 año que marcó el final de las empresas privadas en la exploración y colonización de la península que desde entonces tomó el nombre de la California mítica de Roldán y de Montalvo después de conocerse su existencia su atractivo aumentaría por la posibilidad que para la metrópoli española representaba de ubicar lugares de refresco para el Galeón de Manila plantar bastiones contra la piratería y puntos de adelantamiento para futuras expansiones al norte y al oriente en cuanto a las órdenes religiosas de atraer más almas de gentiles a la doctrina cristiana por lo que toca las ambiciones de particulares de obtener grandes ganancias en la pesquería de perlas por citar solo algunos aspectos sobresalientes del llamado de california posterior a la empresa cortesiana de california de california de california